muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo apuesta porja en el día de hoy os quería quería mostrar la diferencia entre el hándicap asiático y el hándicap europeo no hay mucha gente que se confunde he visto en facebook en telegram en comentarios por ahí no personas que han puesto un hándicap menos uno para un equipo de ese equipo ha ganado un gol y ha hecho hombre eso tenía que ser nulo me la dan perdida efectivamente nulo cuando el hándicap asiático la mayor diferencia es que el hándicap asiático son dos opciones y en el hándicap europeo son tres opciones vamos a verlo para que así me entendáis mejor por ejemplo vámonos al hándicap asiático por aquí lo tenía yo hándicap asiático adicional efectivamente tenemos el menos uno vale como veis aquí menos uno para liverpool pagando cuota 3 con 30 vale esto que significa si liverpool gana de un gol la apuesta es nula vale si liverpool lo gana de dos o más goles la apuesta ganadora si liverpool lo gana es perdedora vale eso sería el asiático vamos a irnos al caso de que el liverpool gana de un gol vale le vamos a poner el ejemplo libro gana justo por un gol vale 1 0 2 1 3 2 justo por un gol pues esta opción sería nula vale entonces si nos vamos al hándicap europeo que ya os digo es en tres opciones vamos a aplicarlo es en tres opciones aquí lo tenemos menos uno cuota 4 veis ya la cuota más grande obviamente porque aquí se necesita otra otra opción más uno y más 166 por ejemplo hay gente que en esta opción en este hándicap europeo con tres opciones ha puesto menos uno el liverpool ha ganado un gol ya ha dicho ya pero oye porque porque me la han perdida cuando es nula efectivamente es perdida porque al ser tres opciones aquí necesitas que gane de dos goles vale si por ejemplo gana justo un gol la opción la opción válida es el empate donde veis más uno empate vale que realmente tendría que poner menos uno en vez de más uno pero bueno hay casas que lo ponen así casas que lo ponen de otra manera pero bueno si justo gana el liverpool por un gol la opción es la del empate y el más uno a unos 66 pues sería que el madrid gana o empata vale también está al revés vale podemos ver al revés por ejemplo hándicap menos uno veis aquí si lo pone menos uno que es como debería ser pero bueno hándicap menos uno 650 para madrid y el madrid tendría que ganar de dos o más goles hándicap menos uno cuota 5 es si gana el madrid justo de un gol vale justo de un gol exactamente de un gol y más uno a unos 36 para el liverpool si el liverpool liverpool ganado empata entonces nada eso es el vídeo la gran diferencia entre hándicap europeo y hándicap asiático es que son tres opciones con el asiático un menos uno como son sólo dos opciones pues si gana un equipo de un gol quedan uno menos uno si es menos 1,5 ya hay que ganar de dos menos uno que es igual que menos 1.0 vale y en el europeo pues son tres opciones obviamente si hay tres opciones y está la opción del empate pues claro si gana justo de un gol la opción ganadora es el empate no que es como elegir que va a ganar justo de un gol así que nada espero que os haya servido habéis entendido lo que quería deciros porque bueno mucha gente se confunde y piensa que cuando una apuesta anula pues realmente es perdida y nada en la descripción de este vídeo dejo mi enlace al canal de telegram donde subimos pronósticos hay que en este canal también subimos pronósticos pero bueno si es primera vez que me veis y queréis seguir los pronósticos pues en el canal de telegram todos los días están las jugadas así que nada chicos lo dicho espero que os haya servido espero que me haya explicado bien nada cualquier duda en los comentarios y ahí os respondo vale saludos suerte y nos vemos en el próximo vídeo saludos suerte y nos vemos en el próximo vídeo y